Queridos estudiantes, estamos atravesando la emergencia sanitaria más grave de la historia de nuestro país. Ustedes, a pesar de las gravísimas circunstancias, han tomado la decisión de seguir adelante con sus estudios. Felicitaciones. Los reportes de la facultad nos indican que el programa ha sido muy exitoso y seguimos adelante con este gran esfuerzo. Se han tomado ya las pruebas, van a venir más, vendrán trabajos, vendrán ensayos, pero estamos convencidos y seguros que ustedes van a ser muy exitosos y están capacitados para ello. Quiero expresarles mi solidaridad con cada uno de ustedes y con sus familias que en unión de sus seres más queridos estén gozando de buena salud. Sigan adelante, no desmayen. El éxito de ustedes es el éxito de la facultad y de la universidad. Y ese éxito es el éxito de nuestro país.